Hola, 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 ¿qué tal estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo y esta vez es de Adopt Me Porque hay actualización, supongo que ya lo habéis visto Ya habéis intentado que os salga la diamante, la mariquita de diamante A mí me ha salido solo la de oro, pero yo no desisto Así es que lo que voy a hacer es sortear todas las demás Os las voy a ir sorteando y creo que va a ser el domingo Sí, el domingo por la tarde Veremos, veremos si hacemos alguna el sábado, alguna el domingo No lo sé, estad atentos chicos, vamos a hacer aquí y también en Twitch Así es que estad atentos Bueno, ¿y qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Pues es algo súper sencillo y súper fácil Súper, súper fácil Tenéis que darle like al vídeo Tenéis que comentar el vídeo Y si no sois suscriptores, pues tenéis que ser suscriptores Si es que tampoco hay que hacer muchos y ya sabéis que conmigo hay que hacer poquita cosa Se hará un sorteo por los comentarios Así que chicos, estad atentos Avisaré por la comunidad, pero estad atentos para que estéis Bueno chicos, lo dicho, dejad comentarios Por favor no hagáis spam Como lo que os digo siempre No hagáis spam porque si no, no os va a contar el comentario ¿Vale? Que nada, que os quiero mucho Que me gusta la actualización Tampoco ha tenido mucho, mucho, mucho Demasiado, pero me encantan las mariquitas Así es que para mí ha estado muy bien Nos vemos el domingo El sábado también haré directo Pero nos vemos el domingo Así que estad atentos ¡Chao! I never think I always do Never thought I wouldn't jump Oh what a fool But if I fall I will get up again I will get up again I can see everything clearer Trying to fly Trying to fly cause I'm light As a feather But I get high I get low At the same time Feels so right Then I'm wrong Hoping I'll be fine But I get up I always do I never think I always do Never thought I wouldn't jump Oh what a fool But if I fall I will get up again I will get up again I love you Let's do Let's do Let's do Let's do ¡Gracias!